Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar un poco con la introducción a paso calmado para darle la oportunidad a los que faltan para que se vayan uniendo, pero tampoco para no comenzar, dejar la hora pasar. Lo que quisiera hacer es una pequeña introducción primero de nosotros, quienes estamos y lo que entregamos. Lo que tienen enfrente es la idea de darles un bloc de notas, pero en vez del bloc de notas pusimos un capítulo de un libro que recién salió. Primero el índice de todo el libro, y después el capítulo que Diego y yo contribuimos. Y detrás hay 15 hojas en blanco para tomar notas. Esa era la idea. Todo el libro lo pueden bajar en el website de Goberna. Ahí está la información. Entonces, antes de comenzar, yo tengo que grabar, pero ya lo hice. Antes de comenzar con el curso sobre pruebas, que de hecho se trata de tener una forma sistemática de sacar los bichos raros del código, lo que quisiera hacer es una breve introducción a ver quiénes estamos. Si quieres, empezamos por aquí. ¿Cuál es tu nombre, tu nombre trabajas y cuál es tu afinidad con pruebas en Error? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jeroz Solano. Trabajo en una empresa llamada Cuica. Se realiza el tema de GPS y un poco de análisis de datos en cierta forma, ¿verdad? Lo que ya estábamos diciendo. Mi especialidad ahorita es como generar los sistemas. Tengo el gol de desarrollador de software. En Error, pues, apenas estoy iniciando. Entonces, hace un tiempo atrás estuvimos a France, del lado de nuestra empresa, haciendo que hay una introducción y parte de un proyecto de Dashboard, que se inició en la empresa. Entonces, yo comprometí por ese tema, que es el tema de los bichos de GPS. Y yo retomé el proyecto, ¿verdad? Y he estado encima de eso. Y ahorita lo que yo también es seguir el... o darle seguimiento al tema de este proyecto, ¿verdad? Para también ver, fue implementado también en lo que la empresa en cuanto a este Dashboard es que se comienza. Fácilmente, ¿verdad? Perfecto. Hola, sigan. Bueno, no, no, no. Jiffy. Bueno, buenos días. Tengo una empresa que se llama Flexis. Lo que hacemos es integración de sistemas. Y a veces nos toca hacer desarrollos a la media. Y en Error la experiencia que tengo, más que todo es limpiando un poco de data y acabo dando, o sea, pasar data de Excel a SQL, que es como lo que más me ha tocado. Y bueno, estarían a responder. Perfecto, gracias. A frente. Haz un segundo presentación. Por favor. Ok, mi nombre es Eric Mez. Soy el presidente de Tenerife José Rico. En Error he hecho varias cosas interesantes. Más o menos, bueno, manejo la victoria. Y, bueno, Magendary, un paquete de Error. Y eso es, más o menos, mi decisión de ser común. Mi nombre es Eric. Yo soy biólogo. Y realmente, el nivel de Error es como un básico. Nada más. Nada más. Y pido una historia de acá, porque quiero aprender algo. Y me da una idea de qué voy a hacer. Perfecto. Bueno, mi nombre es César Banegas. Trabajo en Cossitio. Y pues mi experiencia en ERC y en la empresa se han hecho algunos análisis de datos. Básicamente analizar datos desde la parte estadística. Bueno, bien. Buenos días. Mi nombre es Liana Cozumar. Trabajo en Cossitio. Y estoy aprendiendo bastante de ERC. Trabajo en el área de pensión holística. Y entonces acá estamos de la sala de bastante de esa manera de estar en el área. Gracias. Gracias. Mi nombre es Carlos Pérez. Y yo también trabajo con profesores. En función de inteligencia en la ética. Y pues me muere así un poco ahora que estoy haciendo la comunidad. Y todo es que se aprende donde estamos. Entonces, estamos aquí. Perfecto. Muy bien. Mi nombre es Mauricio Leandro. Igual trabajo con profesores. Este, en ingeniería de sistemas. Y ya hemos hecho algunas ideas ahí con género. ¿Verdad? Estamos aquí para comunicar con los estudios que vivieron. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniel Moreno. Trabajo en BACriomatic. Bueno, con el momento se ve totalmente en pico ahí. A unos foros y leyendo y libros. Y bueno, básicamente lo he usado cuando lo podemos hacer algo. El RapidMiner o lo que fuera. Lo que es una herramienta ya más fácil de usar. En familia, ¿verdad? En fin, todo lo vamos a ver. No funciona lo vamos a ver. ¿Y el BACriomatic en qué parte? Inteligencia de voces de la gente mercadería. Ok. Yo soy una de los seis. Y bueno, se pedió biología también en la UNA. Y los TNR es como análisis de datos también. Entonces, a mí es un nivel súper básico. Pero para que no hay. Bueno, ¿me aseguran? Trabajo en BACriomatic. Yo soy como algo un poco en la parte del técnico. Y aprender un poquito más. Muy bien. Nos faltó acá el nombre Ronnie. ¿Ah, sí? Mi nombre es Ronnie. Estoy estudiando de geografía. Y pues me trabajo con Francisco, con Diego, en Xpantia. Y pues avisamos cualquier cosa. Yo quiero decir que me he conectado a las computadoras y demás. Pues me avisan. Y mucho más. Y mucho más, exacto. Marcela Alparo, profesora de la Universidad de Costa Rica. Estadística desde bachillerato hasta bien. Y uso R desde hace 10 años para investigación. Pero ahora estoy haciendo, tratando de hacer la transición en la escuela de la estadística clásica, la de antes, la de los años 70, a un poquito combinarla con Data Science. Y estoy en la negociación en la escuela de quiénes somos. Si somos estadísticos o si somos pedidos a la gente y todo. Lindo pelea, lindo pelea. Esta pelea. Pero además estoy en el lado de la estadística teórica. No sabes de qué lado tengo que estar. Sí, tengo un problema de identidad. No, buenísimo. Y aparte liderando el grupo de R-Ladies en Costa Rica. Aquí está empezando. Si querés promoverlo, porque está ahí varios países. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Diego. Hace un tiempito armamos Data Latam con France. Armamos Expantia. Hoy también estoy con Coinca, con una empresa que usa nuestros datos. Y bueno, tal vez un anuncio, aprovecho. Aquí atrás está el baño, que varios preguntaron. Así que si a mí no te tiene que parar. Allá va a estar más complicado, ¿verdad? Se va a parar todo, pero si no te irá al baño, ahí está. Y no, en este periodo de tiempo, yo vengo del lado de Open Data. Y en algún momento estuve muy por ese lado. Conocí a Francia y me estoy metiendo cada vez más en el tema de Data Science. Me encanta este mundo y lo que vamos a aprender hoy, estoy muy entusiasmado. Perfecto. Entraron dos más para la introducción, brevemente. ¿Quién es su afinidad con R? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Esteban. Soy profesor de matemática, tecnológico en la CACAR. Y he venido como capacitando un poquito en la parte de minería de arte, más que todo. Entonces, he sido por favor, la experiencia con R. Y bueno, algunas hemos estudiado en estadística, pero todavía no muy avanzada en estadística. De todos los casos, ¿verdad? Y un poco por ahí está la experiencia con R. Gracias. Buenos días. Mi nombre es William Solera. Soy ingeniero industrial. Como ingeniero industrial, como me enfile una estadística, porque va a acabar con los segmentos de clientes y todo eso, pues, pues, esto me llevó a promedad. Y entonces, más que todo, uso verme con ellas. ¿Trabajo un poco de euros? Pues, ¿cómo tenéis? Muy bien. Hoy te voy a ir a novia de color. Muchas gracias. Yo soy Franz Manonet. Yo soy el Chief Data Officer de Xpantia, que es la empresa que comenzamos con Diego y de una más representación con Ronnie hoy. Comenzamos de tratar, en algún momento, fue como nos conocimos Diego y yo. Pensamos, ¿qué podemos hacer como para evangelizar un poco, para dar a conocer lo que es Data Science en Latinoamérica? De crear un poco de contenido en español. Empezamos con un podcast y lo que pensamos ahora es quizás podemos extenderlo un poco más dando este tipo de cursos. Este es el primero. En este sentido, ustedes son conejillas de indios. No es el primer curso o taller que doy. Entonces, no se preocupen tampoco. Lo vamos a aprovechar el tiempo. Pero sí nos interesa mucho al final qué piensan del formato, si les añadió valor. Y vamos, la idea es compartir un buen rato, enfocándonos en R entre todos. Y bueno, Diego, y seguir armando esta comunidad. ¿De verdad que hay gente de grandes empresas diferentes, de grandes empresas que entretenían con esto, y ir creciendo la comunidad de datos, aquí en la región es parte de los objetivos que nos interesa? Entonces, el programa para hoy. Ya tuvimos la llegada. Los que no hayan tenido café, como si acabas de entrar, quizás lo podemos organizar ahora. Pero la primera media hora, hablar sobre una introducción a pruebas a R. Yo me traté de mentalizar lo más posible de los extremos que tenemos hoy. Entre gente que son expertos y que me pueden dar clase a mí, a gente que recién está como comenzando, mirando a ver cómo pueden aprovechar R para lo que hacen. Eso, como probablemente saben, no es fácil unir esos dos en un mismo taller. La única forma en que funcionan es que me frenen cuando voy demasiado rápido. No hay pregunta que no valga. Y que me aceleren cuando sientan que estén un poco, que estén aburridos. Sí, cualquiera de los dos vale. Cuando estamos preparando estos cursos, lo que más oigo, y Diego lo dice literalmente, a Ronnie lo veo a veces pensándolo, es, Franz, ¿de qué estás hablando? En el momento que sientan esa, por favor, levanten la mano porque les aseguro que hay por lo menos uno más que piensa exactamente lo mismo. Vamos a hablar de pruebas automáticas en scripts. Entonces, scripts son los pedacitos de código que corres de arriba para abajo con algún fin y es por lo general la forma en que más comenzamos con él. Luego vamos a comenzar con pruebas automáticas en Markdown. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han trabajado con R Markdown? Ok, es un poco más de la mitad. Yo diría que rápidamente el 60%. Para los que no, vamos a dar una brevísima introducción para que sepan el concepto y después vamos a ver cómo lo podemos aprovechar más para esta aproximación usando pruebas que vamos a dar. Después de la pausa, y ahí el networking para nosotros es importante que se conozcan para que también se puedan encontrar entre sí después con ayudas con R. Vamos a hablar sobre el deseo unitario en paquetes. Ahora, ¿cuántos de ustedes han creado un paquete desde cero en R? ¿Qué? Yo esperaba más manos. Diego me dijo, estás loco. No, no, no. Yo esperaba. Entonces, ya vamos a empezar desde cero. Gracias a Diego, vamos a comenzar con un slide que dice cómo arranco con un paquete de R. Y una cosa de ñapa que van a llevar hoy es que lo van a ver hecho y van a ver por qué es una forma bonita de trabajar, sobre todo si se trata de productizar código. Entonces, llevar una idea a producción en una empresa ahí juega un papel importante y nos permite hacer pruebas automáticas en paquetes. La última media hora es como el overflow, el desborde de tiempo que quizás vayamos a necesitar, pero ojalá también para una breve introducción de a ver cómo nos añade esto, qué oportunidades ven para realmente aplicarlo a su día a día y así llevar como un concepto más formado al salir de aquí y entrar al almuerzo. Lo más importante, claramente, es el almuerzo al final, que ojalá todos tengan el tiempo para compartir y ahí podemos seguir hablando. Los que nos estamos ayudando hoy soy yo y mi Twitter handle, que yo voy a ser mi instructor principal. Tengo a Diego y a Ronnie ayudándome hoy con preguntas, también las técnicas, pero ahí las resolvimos entre todos. Está Marta allá atrás y está, perdón, está Lily, perdón, está Mojit, que nos van a ayudar en la parte de dónde estábamos, el café, el almuerzo, todo lo demás. Entonces, a ellos también no duden en preguntar si hay algo. Perdón, y es lo súper importante. Lo que vamos a hacer, ¿por qué no le contás vos? A mí, es este, para los almuerzos, tu sala no vamos, tenemos tres tipos de pasta para ustedes, entonces, nada más que nos invito a hacer. ¿A qué hora necesitas saber? ¿Ahora? Nada más le vamos a agradecer. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Y ustedes marcan a Patricia este tipo de pasta. Marquen una cruz bien marcada, otra y compartirlo en nuestro video escenario. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Para los que se quieran conectar, tenemos Wi-Fi, cualquiera de los dos funciona. Creo que el co-working es un poco mayor. Si la puedo pasar, es fácil de recordar, chocolate con romero para co-working 40. Entonces, si ya están, paso el slide para el siguiente. No espero tantos manos, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez ha sentido la necesidad de hacer una prueba en él? Listo, es que cambié la frase al preguntarlos y eso me alegra un montón. ¿Cuántos lo han hecho? Ok, de qué, hablemos un segundito de cómo lo hacen ahora. Entonces, ¿cómo, César, por ejemplo, si tú necesitas hacer una prueba, cómo haces? Yo, por ejemplo, yo no sé si mi método será muy católico, ¿verdad? Lo que yo hago es que, digamos, en la empresa tenemos SAS, ¿verdad? Entonces, yo necesito hacer, no sé, cualquier tipo de análisis. Entonces, yo lo corro en SAS para ver cómo empiezo a investigar para hacer una prueba. ¿Verdad? Entonces, empiezo a investigar hasta que llego a la respuesta. Eso es lo que yo intento hacer, empezar a buscar en foros, en diferentes medios, en libros. Eso es lo que yo hago. Muy bien. ¿Y cómo determinas que llegaste a la respuesta? Eventualmente, cuando me da la misma de SAS, no es SAS, es SATA, pero cuando me da algo similar a SATA, cosas así. Y lo haces visualmente. Dices, 42 aquí, 42 aquí, estoy. Es que en SATA también hay scripts. Ajá. Entonces, veo los scripts de SATA o veo el resultado también. Perfecto. Otra aproximación, hacer la forma casera de hacer pruebas, o quizás no tan casera, no sé, otra forma de hacer pruebas. Con el estudio de simulación, yo hago un double case. Ajá. Porque para eso se reto en todo el programa, que era el estudio de simulación. Pero yo estaba más interesada en el tiempo que iba a tomar. Claro. Y hacía pruebas para ver si no tenía ningún error en mi función. Tomaba el tiempo y hacía tres casos tontos, digamos, para llegar a una respuesta que yo sabía. ¿Y cómo validaba si esa respuesta daba? Con papel. Exacto. Contra papel. No, no, no. Es un muy buen método. Y todavía, después de ese curso, todavía vale. Entonces, visualmente, contra papel y lápiz con lo que aparece en la pantalla. ¿Otra forma de hacerlo? ¿Otra forma de hacerlo? No. Mira, estas son las respuestas que yo esperaba. Porque una muy común es depurar con print, hacer una pequeña prueba con print. Entonces, estoy en medio de, por ejemplo, en loops, donde ya no sabes qué exactamente está saliendo. Entonces, lo que pongo es un print o un cut. Ya vamos a ver un ejemplo. Y para que me salga la respuesta intermedia a la consola, y así puedo ir verificando. De hecho, cada vez que tipeas un nombre de una variable para ver el resultado, haces un print también, sin decir print. Entonces, yo estoy seguro que todos ustedes usan el método de depurar con print y hacer la prueba con print, que es comparar contra la calculadora. Usa la calculadora para verificar valores. Muy válido, muy común. Inspección visual. Entonces, está funcionando. Sí, creo que aquí sale y estás en tu mente como pensando qué debería salir y comparando con lo que sale en la consola. Y la inspección visual de los resultados. Entonces, abres el data frame, haces view, data frame. Sale todo el data frame. Y de una vez ves y todo sale NA, donde esperabas números. Ya sabes que algo está profundamente malo. Cuando sale NA es peor, porque ¿qué es lo que era NA? ¿De dónde salió eso? Nunca lo había visto antes. Todos ceros, todos unos. Bueno, lo habrán visto de una u otra forma. Y yo puedo llevar a memoria muchas ocasiones. Ahorita yo estoy, bueno, yo trabajo en un mercadeo, entonces yo tengo que trabajar con redes sociales, digamos, para ver lo que los clientes opinan y todo eso. Entonces, hacemos análisis de sentimientos por cada comentario del cliente. Entonces, a veces corro los scripts y puede ser que uno con un comentario me lo tire muy negativo o muy positivo. Entonces, tengo que ir a donde está la base de datos con los comentarios y a ver si realmente es positivo o negativo. O cuál palabra es que me está fallando para cambiar el diccionario de palabras. Mira, como te tuve en mente al preparar un ejemplo de lo que es depurar cumplir, porque lo que es común, y voy a ver si estoy en el que es. Sí, entonces, por ejemplo, si estás trabajando en, estoy tratando de, estás trabajando con algo donde haces un llamado a un servicio. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver con Twitter, vamos a mirar alguna búsqueda. El ejemplo que puse, que no se deja ver muy bien. Pero ya se los voy a mostrar en pantalla. Si yo quiero buscar en Twitter qué ha dicho Fran sobre data, entonces puedo hacer un search, pongo la palabra data que quiero buscar y el usuario. Tú habrás visto esto mucho, para los que no, es una forma de, en este caso, hacer una búsqueda con un get, lo llamo, podrías hacer algo similar a un API. Entonces, están todos los que son los tweets donde aparece la palabra data que escribió Franz. Pero ahora no lo quiero hacer para una persona, lo quiero hacer para varios. Entonces, hago un pequeño data frame, donde incluyo, en este caso, vamos, cuentas e intereses, donde incluyo varios usuarios. Espero que suma un poco más. Entonces, yo quiero, para DataLaptami, buscar el interés episodio, qué ha dicho sobre episodio. Para Diego May, qué ha dicho sobre Big Data. Ronnie Hernández, Bios estadística. Franz Manonet Data. Entonces, lo que necesito hacer, es crear ese URL de forma automática, para hacer los llamados. No vamos a ir hasta el detalle de hacer los llamados, pero es como para tener la idea. Donde yo, una forma muy común de hacer esto, a ver, es así. Es, primero hago el print, ya hice el primer print, ya es mi inspección visual, la que acabo de hacer. Pero ahora vamos a crear para cada uno, la que acabo de hacer, pero ahora vamos a crear para cada uno, el URL. Entonces, la primera que se me, lo pueden leer, ahí atrás también, o cambio el color, o algo más grande. Sí. Un libro más grande. Me gusta. A ver, ¿cómo era? Zoom in. Sí. Mejor. Sí. Muy bien. Entonces, arranco con una lista vacía, ¿cierto? El URL de Twitter es una lista vacía. Entonces, digo, para cada usuario en cuentas e intereses usuario, haz, para cada usuario, para cuentas e intereses, para intereses, créame una URL, que es el pedacito común hasta la Q, insertas lo que es el interés, que van a ser cuatro, después insertas el usuario, y me lo unes en una colección URL de Twitter, que van a ser las cuatro URLs que espero, y me lo devuelves. Entonces, si corro esto, y pido lo que salió del URL de Twitter, me salen 16. Entonces, una cosa sé con seguridad, está mal. La forma de encontrar dónde está mal, bueno, ¿qué harían? Y la clave está ahí con el que ya dije que vamos a hacerlo con print. Entonces, lo que puedo es simplificarlo. Esto yo lo hago muchísimo, es simplemente quitar todo lo que es un poco más complejo, y simplemente ver usuarios e intereses, a ver qué está saliendo. Entonces, cuando corro esto, perdón, ya hago ver el Twitter, no me sale nada, eso no está tan bien. Vámoslo otra vez. ¿Les molesta el cambio de pantalla de esta forma, no? Si alguien se marea, me dice. La idea es poder mostrarlo así. Entonces, me tira estos 16. A mí esto todavía me cuesta. Entonces, un pequeño truco que yo uso mucho, es el siguiente. En vez de decir solamente print, lo que hago es, y ya hice, mira, si solamente hago print es peor, porque entonces me lo tira todo en una sola línea. Entonces, lo que hago es que uso cat, y incluye un poco de texto. Mira lo que sale, y después hablamos cómo es que sale. Aquí me dice, el primer forlo, sale data latam, el segundo forlo, episodio, big data, biosegica, data. Un forlo, Diego Mai, episodio, big data, etc. Claro. Claro. Entonces, lo que hice fue un forlo panidado, que no era lo que quería hacer, pero que sale muy fácil, porque es casi lo que sale natural. Y la forma de imprimirlo así, me da una prueba un poco más visual de cómo funciona, porque yo puedo ayudarme a mí mismo con ayudas visuales de que está DOM. Y para hacerlo, lo que hago es usar cat. Entonces, la gran ventaja de cat sobre print es que puedo construir toda una frase diciendo el primer forlo usuario, o puedo hacerlo mejor. Entonces, puedo decir, mira, tiene que ser el usuario en primer forloop, y aquí interés en segundo forloop, y entonces lo que sale, y perdón, y el valor que me interesa. Porque este usuario, es este usuario que saca las veces que haya un usuario en cuentas intereses. Y al hacerlo así, tengo la ayuda que me doy a mí mismo, porque sé de dónde viene, usuario en el primer forloop, la latam, usuario en el primer forloop, Diego Mai, y así sucesivamente. ¿Alguien ya lo había usado de esa forma? Ok, recuérdenlo, para forloops es una forma ideal de depurar, pero lo podemos hacer hasta mejor, porque para eso estamos en este curso. Vamos a pasar de esto, que ya es muy empírico y funciona, a algo que también funciona a largo plazo cuando voy a cambiar los forloops. Y para eso, vamos a seguir con una pequeña introducción a cómo llegamos ahí. ¿Por qué? Porque lo que acabo de hacer es como el ciclo clásico. Escribo código, lo corro para ver si funciona, si no funciona, escribo más código, lo corro para ver si funciona, si no funciona, y esto sigue hasta que se acabó el café. Y en algún momento digo, listo. Y en algún momento, a veces no sabemos exactamente cuándo, a veces es simplemente porque ya no damos más. Lo que también es muy común, y lo describió César ahora, yo lo reconozco, estoy seguro que ustedes también, es que quiero aplicar algún método X. Busco un ejemplo en línea, uso datos del ejemplo para ver si funciona, y funciona. ¡Yay! Ya, lo puedo hacer. Pero entonces, meto mis datos, y lo que usualmente pasa, es que ya no funciona. Y lo que usualmente hacemos después, es que vamos dándole, 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 ya no funciona, ya no funciona, hasta que en algún momento, para arte de magia, funcione. Y decimos, estamos listos. Pero no es necesario, vamos a ver cómo se puede hacer diferente, pero primero otro escenario, que también van a reconocer. Terminé mi proyecto, ¡yay! Y todo funciona. Ahora mi jefe, mi profesor, el que sea, pide que le meta datos más recientes. ¡Uy, Franz, qué chévere, no, súper bien! Mira, yo acabo de actualizar la base de datos, córrelo para la presentación mañana, pero con estos datos. Y usualmente lo que pasa, es que ya no funciona, y pierdes toda la noche, porque tratando de volver a hacerlo. Porque, ¿qué hago? Otra vez, el hack, 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 estoy ahí, que corra, que corra, y no funciona, y no funciona, hasta que a las 3 de la mañana, ojalá, funciona, y entrego mi proyecto. Pero lo entregas, todavía no estando completamente seguro que funcionó, porque yo, con ustedes es diferente, pero yo a las 3 de la mañana, no doy con igual lucidez que a las 6 de la mañana, después de una noche, dormir completa. Entonces, hay un riesgo. Y es esto, que te montas en un merry-go-round, ni sé cómo se llama, pero que la cosa empieza, y ese hack, 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 es cada vez más valioso, te mareas, y en el peor de los casos, no lo vas a entregar, que también pasa. Para salir de esta, hay una forma diferente de trabajar. Y lo que decimos es, mira, quiero aplicar el método X, busco un ejemplo, uso datos de ejemplo. Esos datos de ejemplo los traduzco a requisitos. Porque, por ejemplo, descubro que una de las entradas, lo tuvimos hace poco con Diego, él iba a presentar en una conferencia Big Data en el Perú. Y a mí hemos preparado un modelo bonito, tan predictivo que pueda demostrar. Y no mucho antes de él salir al Perú, salió un error que para mí también era, ¿qué está pasando exactamente? Lo que estaba pasando es que el método que estaba usando, no aceptaba variables con un espacio. Entonces, todas las variables que tenían un espacio, por alguna razón, no los tomaba bien y se dañaba todo el modelo. Habíamos hecho pruebas antes con datos prueba que funcionan a una maravilla, pero eso no lo habíamos visto. Entonces, sabiendo eso, hago una prueba y digo, mire, el requisito es que no hayan espacio. Si hay espacio, me los unes. Ahí sí meten los datos. Y de no funciona, podemos ir de una forma lógica resolviendo esas pruebas a que funcionen. Si todavía es muy teórico, el objetivo de hoy es que esto al final les termine de cuadrar. Porque el otro ejemplo, donde termino el proyecto, es muy similar, pero ya es más fácil. Porque en un proyecto, cada vez que me sale un error, lo convierto en una prueba. Entonces, por ejemplo, este error, si lo ves la primera vez y dices, ah, es que no acepta, listo. Entonces, dentro de mi script, o dentro de mi paquete, pero dentro de mi script, pongo un punto donde dice, mira, verifica que no hay espacios dentro de mis variables. Porque así, en el momento que tengo datos más recientes, donde empiezan a aparecer esos datos, esos más, perdón, esas, es que me preocupa taparte a ti. Pero si quieres, después de lo más solo, te cambiamos de sitio. Cuando no funciona, miro cuál prueba falla. Resuelvo el problema y tengo un camino ya dirigido a que funcione otra vez. Esa, a grandes rasgos, es la teoría de hacer pruebas y la forma en que puede ayudar en el proceso que todos ustedes usan. Vamos a hacer unos ejemplos. Y vamos a introducir el primer método de, el primer método que podemos ver. Uno que es, que es muy, muy, muy común en paquetes si lo miras, porque es muy, anciano es la palabra, existe desde hace mucho tiempo, es stop. Si yo digo stop, entonces literalmente hace stop, para, y pide un error. Hay un error, el cual, puedo indicarle cuál es, puedo decir stop, hay espacios en las variables. Voy a hacerlo un poco más coloquial, decir, bueno, ahí vamos, ojo. Entonces, en el momento que encuentra en ese script, tira un error. Y esa es la frase que se usa un montón, es que tira un error. ¿Por qué lo tira? Porque sale de lo que está haciendo y te tira este error en la consola. Lo bonito es que puedes usar esto en tu propio código, donde quieras. Y puedes decir esto lo que acabamos de hacer, entonces un stop con mi propio mensaje de error. Podemos, aquí estás, podemos unirlo con, hacerlo un poco más complejo. Porque solamente stop no tiene sentido. Tiene que ser un stop que depende de algo. Entonces, por ejemplo, decir, si 2 no equivale a 3, es una forma extraña de escribirlo. Espera, lo escribo de forma más correcta. Si 2 no equivale a 3, stop. Si 2 equivale a 2, ojalá entonces ahí no pare. Pero paró. Espero lo vuelvo a hacer. Porque no veo a nadie sorprendido, entonces no vieron lo que hice. Yo digo, si 2 es 2, para. Porque 2 debe equivaler. ¿Pero por qué me da el error? Porque lo pediste en el condicional. ¿Ese era el condicional? ¿Ese era el condicional? Sí. Porque aquí el condicional es true. Si es true, entonces hace lo que viene después. Y 2 es 2, es verdad. Entonces, le digo, si 2 es 2, para. Por eso la frase por dicha para R, 2 es 2. Sí, porque si lo resumes aún más, lo que puedes decir es, if true, entonces el error que sale es, esto es verdad. Y ahora hacemos lo mismo con false. Y no sale un error porque false es false, es falso. Entonces lo va a ignorar. Aparentemente esto no es verdad, que es exactamente lo que está. Me logro explicar porque estas cosas parecen fáciles, pero a veces son como, como hay que, hay que, tiene que caer la moneda. Hay una variación a esto, que ya es, que también está en base R, que combina de una vez este fenómeno de si esto pasa para, en una sola función, stop if not. Stop if not está en base R, lo puedes usar donde sea, porque entonces puedes decir stop if not, para si no 2 equivale a 3, o para si no 2 equivale a 2. Miremos a ver qué pasa. Perdón. Stop if not, 2 es 3, entonces el error ahí está. Dice, hay un error, 2 equivale a 3, no es verdad. No le tengo que poner mensaje de error, es muy rápido, porque me tira el mensaje de error de forma automática. Si digo el siguiente, stop if not 2 es 2, no hace nada. Y el no hace nada, ahora lo vemos en consola, pero es importante, porque significa que tu script sigue corriendo. En todos los otros casos, tu script va a parar. Entonces si tu script empieza de línea 1, a línea 294, y el stop está en línea 43, si esto equivale, si stop if not da un error, paran esa línea y no continúan con lo demás. ¿Este es el stop if? No. No, no está. Porque esto es como una abreviación de esto. Entonces si quieres un stop if, es muy fácil hacerlo. Lo bonito es que puedes incluir más de uno. Entonces puedes añadir una lista de pruebas, y todas tienen que terminar con la condicional, ¿verdad? Para terminar. Entonces si digo 2 es 2, y A es A, me debería correr. Pero si digo 2 es 2, y todos, todos los números, entre 1 y 10, tienen que ser menor a 9, esperemos que falle. y ahí está. El primero corre. 2 es 2, y A es A. Pero el segundo, no solamente para, sino que me dice cuál de las pruebas falló. porque 2 es 2, y A es A. Pero me dicen, mira, hay un error, porque O, y todos los números entre 1 y 10, es menor que 9, no es verdad. Lo bonito de esto, es que con solamente esta frase, puedes construir pruebas bastante precisas, que no te molestan, no hay, no es, tienes que pensar en qué validas, por ejemplo, en los casos que hablamos, coges un número de Stata, y dices, stop, if, resultado que te vale a 43, que es el número que salía de Stata, te tira el error, hasta que te dé 43. O en el otro caso, donde, no recuerdo bien el ejemplo, pero en el nuestro, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podríamos validar que esto es verdad? Porque si usamos esto en el problema del URL de Twitter. Dime. Yo tengo una pregunta, ¿eso también se puede utilizar para la identidad de las variables? Por ejemplo, yo estoy pensando que por una prueba estadística, y a veces uno no sabe si la variable es continua o metabólica, pero también se puede aplicar para equipar. Absolutamente, es muy buen ejemplo. Lo tengo más adelante porque es un uso muy común. Lo que me estás preguntando es esto, a ver si te entiendo bien. Dices, mira, si yo puedo decir si clase de 2 es, perdón, ahí se me cruza el cable de lenguajes. Si clase de 2 es numérico, o en mi ejemplo, o en mi ejemplo, en mi variable quiero que sea 23, entonces quiero ver la clase de mi variable, mi variable es numérico, entonces sí, puedo decir stop if not, mi variable, ahí está, equivale a, perdón, numérico. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Class, mi variable, es numérico. Entonces, si ahora mi variable es hola, y hago la misma prueba, ojalá dé un error, si no quedo mal, y sí, por dicho. Ahí está. No hay que stop. Voy a dar un ejemplo, porque esto es lo máximo para verificar datos de entrada. Entonces, lo que a mí me ha pasado incontables veces, y a ustedes seguramente también, es que al leer un Excel, o al leer un archivo CSV, me lee una columna que supuestamente son números, me lo lee como carácteres. ¿Por qué? Porque hay un carácter donde apareció un dash, o un punto, o cualquier locura. Entonces, en la entrada, lo que, lo pongo un par de estos, y verifico si son lo que son, para no perder el tiempo más adelante. Otra, otra que quisieran saber si se puede, si se puede hacer. Jeffrey. En algunos casos, las cargas de los datos son muy amplias, o muy bien, y tal vez la prueba dura, bueno, a veces, en lo que yo estoy ahorita, para pasar los datos, en Data Warehouse, y a veces dura 3 horas, o 4 horas, la transformación de los datos. Y, tal vez yo no ocupo que pare, pero sí que al final me tiene un resumen, de que es lo que hay que corregir. Ajá. Estoy pensando justamente con esto, lo pienso porque, lo que podrías hacer en ese entonces, es decir, mira, tengo, a ver, aquí teníamos mis usuarios, ¿cierto? Intereses, ¿cómo se llamaba ese Data Frame? No, hagamos uno nuevo. Entonces, decimos que la entrada, es, no sé, es una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Y el resultado, es, la entrada, y esta es tu transformación, súper compleja, por dos. ¿Listo? Entonces, lo que podrías hacer al final, después de las tres horas, es pasarlo por una serie de pruebas, donde dices, por ejemplo, mira, resultado, todos tienen que ser mayores a uno, porque uno ya no existe, porque todos los multiplique por dos, entonces, el resultado, está en, está mayor, no me explico bien. Entonces, si la entrada, perdón, si la entrada es esta, 1, 2, 3, 4, 5, y el resultado, o salida, ¿cómo lo llamé? El resultado, y el resultado, es este, entonces, puedes pensar, en qué pruebas hacer, supongo que estas son columnas, puedes decir, bueno, mira, lee, léeme el data frame, el resultado, y para, si, por ejemplo, hay valores menor de uno, o para, si esta columna, tiene, en mi clase numérica, o otra, y de esa forma, lo podrías hacer, como un pequeño script, yo, creo que en este caso, no usaría Stop If Not, yo simplemente haría un script, que investiga, que, que como, como está la entrada, y como está la salida, y me lo dice en texto, para esta tarde, te tengo un ejemplo, de un proyecto, que hicimos, donde hago algo así, donde hago como una pequeña, un diagnóstico, de los datos que entran, para ver si son los correctos, pero con una interfaz, para el usuario, y ahí simplemente escribo un texto, que dice, mira, eso está bien, check, 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 mal, sería como más útil, diría, otra, lo que, lo que estamos hablando, se divide, en dos campos grandes, los runtime tests, y lo pongo aquí en inglés, porque es el término, que más van a encontrar, que uno traduce, en pruebas de ejecución, ¿por qué de ejecución? porque son pruebas, que pasan en algún momento, en el orden secuencial, que pasas por tu script, ya estás en renglón 1, terminas en 244, en línea 43, está la, está el stop if not, entonces va a continuar, hasta 43, evaluar, seguir, si es correcto, pararse de un error, las pruebas unitarias, son un poco diferentes, porque en pruebas unitarias, lo que tengo, es un paquete en L, que vamos a ver esta tarde, tengo una serie de pruebas, para funcionalidad específica, dentro de ese paquete, y por eso es como, como una prueba total, y los pruebo todos, uno por uno, uno correcto, dos correcto, tres falla, cuatro correcto, cinco falla, y lo que voy a obtener, es una lista, de cuáles pruebas fallaron, cuáles pasaron, que se parece un poco, a lo que mencionas ahora, y eso se llama, pruebas unitarias, o unit test, ahora para comenzar, lo que vamos a, a mirar es, perdón, dentro de este, de este campo, no hay tantos paquetes, por dicha, entonces no es tan difícil, escoger, entonces una primero, un inventario rápido, no los voy a leer todos, porque los quiero reducir, tan pronto posible, pero van a tener, la presentación más adelante, estas son como las, los paquetes en R, que encontré para hacer test, uno ya está en base, el stop, y stop if not, ya lo tienen, ya lo tienen, al solamente instalar R, estos de aquí, que es el point blank, es para validación de datos, es muy interesante, yo no tengo en mi lista, para indagarlo más, pero está fuera del alcance, del orden, el sure, ya no se mantiene, y assert that, este hackley-weakened, y se convirtió, en lo que es ahora, test that, que debe estar por ahí, test that, entonces tampoco, tampoco ya no se usa, eso nos quita tres, estos, si los pongo en el rango, de lo que son pruebas de ejecución, y lo que son pruebas unitarias, no tienen una, una división, completamente, blanco y negro, pero stop if not, assertive, tester, estas todas, están en lo que es, pruebas de ejecución, y el que vamos a ver, con este guita, ya lo vimos, es el stop if not, ahora lo vemos, un poco más, en el rango, los que se pueden usar, tanto para pruebas unitarias, como para runtime test, son tested, a surgery validate, del cual vamos a mirar tested, y como último, está test that, que se podría usar, en este contexto, pero, pero, pero no es muy común, este, es mucho más común, verlo en el contexto de paquetes, como pruebas unitarias, checkmate extiende esto, entonces lo que vamos a ver, es test that, esos son los tres paquetes, que vamos a ver hoy, y vamos a comenzar, con los runtime test, ya lo hicimos casi, pero le vamos a dar, un poco más, con pruebas automáticas, usa los billitos, de ajedrez, porque es, es casi anticipar, un poco, de cuando quieres, que tu código caiga, entonces, el arte, está en pensar, de buenos momentos, de hacer que falle, pero que, que llegue el mensaje, de que falló, y estás anticipando, ciertas movidas, a la misma vez, ahora, vamos, relativamente bien, antes de comenzar, porque este ya es el código, lo que, lo que quisiera ver, es que tome la oportunidad, de quizás conocer, al que está al lado, porque si quieren correr, los códigos, es más fácil, hacerlo entre dos, para ver que se ven, algunos se conocen ya, algunos no se conocen, pero si toman, un segundito, y decir hola, y ver quien tiene, el computador puesto, porque si pueden trabajar, tú con Marcela, y así con todo el mundo, y mientras lo hacen, verifiquen, que tienen, uno de los dos, que tenga un computador, con R, RStudio, y una conexión, a internet. Gracias. 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 Lo que podrían, si entre los dos, quieren bajar los ejemplos, están aquí en GitHub, entonces, ya les muestro dónde, si van a GitHub y ven Datalatam, GitHub slash Datalatam, les aparece esta página, y hay un proyecto que se llama Pruebas R, que es este curso donde estamos, si aprietan Pruebas R, la posibilidad que tienen, es clonarlo con Git, pero ese es para el siguiente curso, para los que no saben, y para ahora lo que podemos usar, es esta funcionalidad, de download, aquí puedes bajar el sí, y tienes todos los ejemplos, después del curso, claramente también los puedes bajar, y usarlos, no te preocupes para nada. ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Viste? ¿Viste? ¿Perdón? www.ketart.com Si buscas www.ketartatalatal creo que también aparece www.ketartatalatal.com Lo que está en esos ejemplos son un par de cosas entre otras hay datos ejemplos son datos ventas 1 datos ventas 2 y datos ventas 3 son los mismos datos pero con errores varios como para mantenerlos en alerta son muy simples hay una fecha hay un vendedor nombre vendedor apellido vendedor ID hay un NPS hay una venta que está en la denominación que quieran dólares o dólares no importa un producto y un ID del producto es el típico listado de ventas que podríamos encontrar lo que queremos es extender esas variables a más y por ejemplo el valor NPS es todo muy bonito pero no es un valor con el que puedo hacer un cálculo porque el Net Promoter Score ahí está el score pero no está el Net Promoter Score muchas veces se encuentra con una NPS pero lo que necesitas es identificar un periodo de tiempo por ejemplo por mes y decir mira dentro de un mes alguien un vendedor tuvo tantos promotores tantos detractores y con eso puedo calcular el NPS podemos traducir la fecha al número del mes para poder hacerlo y podemos verificar datos incompletos entonces vamos a saltarnos un paso pero eso como base no voy a parar demasiado en el detalle de cómo hacerlo lo voy a hacer paso a paso pero les voy a anticipar cómo lo hacemos para mí es un típico un típico problema para DeepLine entonces decimos mira el resultado es la misma columna de ventas donde creamos una columna nueva que se llama categoría y en esa columna de categoría quiero que me pongas detractor si el valor NPS está entre 6 y 7 quiero que me pongas neutral si el valor NPS está entre 6 y 9 y que me pongas promotor si es cualquier otro valor después quiero que me lo agrupes por en este caso aquí dice Mary nosotros tenemos ahí un usuario y fecha y que me hagas un resumen y aquí como el cálculo del NPS porque digo mira en el resumen quiero una columna nueva que se llama el total de promotores es la suma de todas las instancias donde ocurre en categoría la palabra promotor quiero que me remueves los NAs es importante porque si no no se alerra el total de detractores es la suma de todas las instancias donde en la columna categoría ocurre del factor ahí también me remueves los NAs y el total es una columna nueva donde tengo la suma de todos donde aparece algo en categoría los NAs también los quito pero si aparece categoría es parte del total ahora hago una columna nueva con Mutey y digo mira el NPS Promery es el total de las promociones dividido por el total total que es el porcentaje por 100 menos lo mismo para los detractores renombro este es un ejemplo de código que usamos para cliente y nuestro código se ve así paso por paso ejecución ya se fue para abajo ok aquí vamos si no cargan las bibliotecas después tienen instalar podemos mirar después si da algún problema pero vamos a leer los datos de Excel ventas ahí está y podemos verificar que tenemos ventas ya mirando el encabezado obviamente la inspección visual con ventas con el FIEW y vemos que está la lista que pensamos tener ¿verdad? ¿dónde quedó mi código? ahí está perdón entonces la primera parte son las categorías del NPS simplemente las vamos a correr si la podemos hablar más pero lo importante es lo que lo siguiente porque queremos validar en este caso que se parece un poco a lo que Jeffrey iba a preguntar queremos validar que en esa columna nueva que se llama categoría si tenemos los variables de tractor neutral y promotor y nada más una forma fácil de hacerlo si son pocos datos es que vamos ahora a la nueva eso que vamos al al objeto ventas y validamos que hay una que se llama categoría ¿no? ¿cómo lo llamé? categorías NPS perdón dime no sé si todos quieren seguir el script si ya lo ganaron para que algunos andan buscando si ah gracias entonces para que que diga la dirección ahí de que folder está ese script para que lo vayan siguiendo ahí muy bien muchísimas gracias eso es lo que me faltó a ver busquemoslo rápidamente bueno esa nota perfecta prueba hacer yo les muestro exacto entonces si lo bajan y hacen el onzip es lo que dice Ronnie tenemos datos paquetes R pruebas ejecución y ahí hay un proyecto abran el proyecto para que abra directamente en el estudio cada uno de estos con los ejemplos lo puse con su propio proyecto porque si es un poco más limpio cuando lo abrimos no tenemos todo lo demás entonces así lo pueden ir abriendo y un comentario no es necesario hacer todo eso porque todo lo está haciendo Franz pero de los que si lo quieren hacer los que quieren estar haciendo la computadora quienes son y quienes todavía no llegaron a eso yo esperemos si no un par de medio para que estén tranquilos necesariamente tiene que ser la versión 3.4 no espero que tengas ningún problema no te pongas a reinstalar nada si está todavía en otra versión no es necesario para seguir la clase si alguno tiene ganas de ir haciéndolo levanten la mano y esperamos un poquito hay diferentes formas de aprender hay gente que no puede que no lo cree si no lo ve en su propio computador yo soy de ese vano y hay gente que tiene perdón pruebas de ejecución sí pruebas de ejecución pruebas de ejecución pero es cuestión de hacer control enter para correr la línea en la que estás y así puedes verificar que de verdad estoy diciendo lo que ejecuta por eso es otra forma de aprender y es perfectamente válida perfectamente y la parte por la que va France es la línea por ahí de la 116 de la 116 más o menos pero si vamos a que a las 10 y media se está feo vamos a ver creo que bueno estamos continuamos sí ok entonces lo que quiero usar en este ejemplo es lo que acabamos de aprender sobre Stop If Not para verificar que tenemos en esa columna los datos esperados hay dos formas de hacerla una podría ser que digo detractor promotor y otro tiene que estar déjame decirlo mejor entonces una forma es decir mira quiero que estos valores estén en detractor neutral y otro y dice que hay un error la otra es que lo hago al revés lo dejo lo dejo para que lo vean en el ejemplo cuál es la diferencia porque la diferencia es que comparas con qué entonces o digo cualquiera de estos tiene que estar dentro de estos o el otro tiene que estar en el promotor aquí falta uno por eso no falla lo vamos a ver en el ejemplo mira primero necesitamos saber cuáles categorías hemos incluido y la 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 forma la forma rápida de pedirlo es usar la función unique si yo digo unique categorías categorías puedo ver que tengo detractor NA promotor neutral entonces lo uso ¿verdad? me siento un segundo vamos a hacerlo digo stop if not dentro de mí tengo detractor neutral y promotor y me fallo y me fallo porque me faltó uno ese es el ejemplo que traté de usar antes me faltó el NA entonces me dice mira bien pero dentro de estos también está NA entonces para la prueba lo tengo que incluir porque corro eso a la vez porque en unica categoría está detractor promotor neutral y NA entonces tengo que incluir detractor neutral promotor y NA y ahí si corre el script sigue derecho lo hago así para que lo vean por lo menos una vez porque es común que en las pruebas a veces toca pensar un poquito qué está pasando pero si logras resolver la prueba que es algo muy específico vas a entender tu código mejor ¿si? entonces si extendemos el cálculo de las categorías y aquí lo hacemos completo lo que estaba hablando antes entonces incluimos el vendedor el mes y todo lo demás tenemos una perdón como se lo llamamos tenemos ahora una lista donde no tenemos los otros valores pero solamente los valores de NPS la guía del vendedor el mes el total y el precio promedio porque usamos un rule by entonces de la lista completa que son 32 mil filas tenemos ahora una lista chiquita de 281 filas porque tuvimos que hacer el resumen por mes entonces comúnmente lo que queremos ahora es volver a añadir por lo menos la información de los vendedores a estas columnas para poder trabajar otra vez con la columna completa y esa es otra área donde hacer pruebas a veces nos ayuda un montón ¿por qué hace? ah por eso lo hace porque los vendedores los nombres los podemos sacar de ventas entonces decimos de vendedores queremos sacar el vendedor nombre el apellido el ID y solamente los que son diferentes distinct entonces vamos a tener una lista de 281 esperamos 281 filas con los vendedores y luego lo unimos con un left join con la tabla original entonces lo hacemos en teoría se ve y no hubo ningún error se ve muy bien pero entonces view vendedores mira lo que pasó si no hago si no hago una inspección hay un montón de vendedores que aparece con NIA y con números hay algo aquí que está mal que no está bien y lo importante de esto es que si no haces la inspección visual que era como tenía el ejemplo primero si yo hago si yo hago esto porque estoy trabajando rápidamente no veo ningún error porque esos NIA pueden aparecer mucho más abajo entonces estoy trabajando ahora en fin digo uy se rió muy bien mi join sigo y en tu predicción de lo que vino después hubo un NIA en fila 33400 y se acabó el paseo entonces inspección visual no es suficiente es a lo que voy y en este caso con lo que hemos visto ya lo que podemos incluir es algo como un nuevo paquete entonces aquí quiero introducir lo que es Tested Tested es de Yiwi Yiwi Shu Yiwi Yiwi Shu se me olvida como es el orden siempre pero es otra de las personas que trabaja en el estudio es el que escribió Nitter el que está muy metido y escribió Bookdown hace presentaciones súper chistosas que yo jamás voy a alcanzar pero pero él dice mira eso de Tested es demasiado complicado y eso a mí no me funciona él trabaja muy cercano con Arlie Rick él escribió entonces una alternativa que se llama Tested y la belleza de Tested es que el objetivo es que sea súper simple y en base lo más básico es que él traduce lo que es Stop If Not entonces por ejemplo si yo hago en este caso hago un loop con valores de 1 a 20 y digo mira el valor de i es 1 y para mientras i no es 3 otra vez escribí yo no sé por qué escribí eso es tan extraño han sido las 3 de la mañana eso es más correcto ambos son equivalentes pero es que no se ve bonito entonces empieza a generar el loop hasta el momento en que llega a 4 perdón hasta que llega a 3 donde la prueba de i no es 3 falla y me sale del loop otra funcionalidad muy útil si lo hago con Tested te recargo la biblioteca ahí está puedo decir incluir un Assert Assert la traducción en español es yo diría que es verifica asegúrate de que y viene algo entonces aquí puedo decir un Assert y ahí dice el Assertion Failed porque ya no es verdad que i no es 3 porque aquí el valor de i es 3 la forma en que Tested funciona es así y tiene puedes hacer los Asserts que es un poco más elegante pero tiene dos opciones más una es Has Warning y otra es Has Error tiene una una un Warning una advertencia o tiene un error para dar los ejemplos de los 3 a la vez espera limpiar mi pantalla uno más uno no va a tirar un alerta pero uno hasta dos y uno más uno hasta tres sí va a tener una alerta no dice la alerta pero tiene una alerta puedes verificar cuál es lo mismo con error dos menos tres no tira un error pero uno más a sí tiene un error y el error es no numérico hay un argumento no numérico a uno que va a ordinar si lo usamos si lo usamos en el ejemplo que tenemos significa que podemos exigir características antes de unir las tablas podemos decir mira quiero asegurarme quizás asegurar es mejor traducción asegúrate de que todos los vendedores tienen un nombre entonces ese no es N.A. vendedores nombres vendedores nombres asegúrate de que todos los vendedores tienen un apellido asegúrate de que todos los vendedores tienen un ID y si corro eso antes de hacer la prueba voy a ver si tengo que reparar algo pero en todos los casos falló el principal para nosotros es el ID porque ese es el cruce ese no puede fallar entonces si dejo eso en mi script puedo decir mira vendedores nombres filtro y ahora lo hago otra vez perdón limpio esto para que quede más claro en mi script lo resolvería así vendedores nombres es vendedores nombres con el filtro con el filtro esta es la corrección que acabo de aplicar saco de los vendedores nombres todos los que tengan un N.A. N.A. verifico que de verdad yo el resultado que quiero que ya no hay N.A. en mi columna y ahora hago el join de forma correcta lo corro no me da ningún error verifico vendedores pero ya sabíamos que esto era la verdad parcial entonces hago el few de vendedores mira ya no aparece un error a eso me refiero de traducir un error que encontraste a un renglón dos renglones en tu script para que no vuelvas a caer sobre la misma piedra la siguiente vez que lo haces o alguien más gracias o alguien más aquí de de coposervidores tenemos varios esta es la forma de ayudarse entre sí y para estudiantes es la forma de que ellos aprendan a trabajar en equipo y para publicaciones y para publicaciones es otro tema sobre el cual ojalá hablamos pronto porque y sobre todo para ayudarte a ti mismo a las 3 de la mañana en una fecha que todavía no te hemos puesto pero que va a ocurrir en algún momento en el futuro ok todo esto preguntas hasta aquí no aquí tenía la traducción de assert hacer valer afirmar pero asegúrate de esa es como la que más más me suena pero puedes escoger uno ok para terminar este ejemplo y como como inicio del siguiente vamos a hacer fallar todo esto de una forma terrible perdón y recién Francis me preguntó que si había preguntas si no hay preguntas porque algo está muy claro está buenísimo si no hay preguntas porque estoy tan perdido que no sé ni qué podría preguntar levanten la mano porque puede pasar yo hay algunas partes donde Franz va que uy me diré le seguí la idea y después voy a probar eso está bien eso es parte del sentimiento que tienen que tener pero no sé ni qué haría después de que me vaya acá porque el loco este holandés habló una velocidad que no lo seguí eso no puede pasar entonces en serio levanten la mano yo estuve ahí en borderline de decirle para Franz animal entonces ¿estamos bien? si es una prueba exacto exacto esa es una prueba ah no simplemente corre es excelente pregunta porque si yo digo esto entonces el warning message está aquí al lado pero si digo si pregunto tiene una tiene un warning la respuesta es true si tú quieres saber cuál es te tocaría correr ese pedacito de código pero puede poner un print en el script y que le pide el warning si 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 hay otra forma esa es una la otra forma es que que leas sobre try catch entonces try catch lo que haces es que encapsulas tu pedacito de código en un try catch y ese catch es de catch cógeme todos los errores que van ocurriendo y los puedes imprimir al final está un poco fuera del alcance para hoy pero pero esa es la otra muy bien ahora si si corro ventas este es ventas número 2 y aquí tengo ventas se ve inocuo cierto se ve idéntico a lo que lo que teníamos antes pero ahora trato de correr un pedacito de código del de arriba por ejemplo este que era la 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 el objetivo mayor de la transformación por qué me funcionó vamos otra vez comienzo desde arriba bueno esta es una prueba que me falló porque normalmente me sale una bomba y no me sale ahora pero a lo que voy porque no me va a funcionar este código no sé por qué no me da bombas ahora porque aquí hizo algo muy feo mira esta columna en el PS lo convirtió en lógico entonces es verdad true y false y hay partes del cálculo donde realmente hasta el día de hoy me salió una bomba en R que me pareció muy bonito pero no me sale ahora el hecho de que me funcione es hasta peor porque significa que yo te aseguro que mi cálculo de NPS no es correcto porque en vez de tener palabras de 1 a 10 tengo true y false que fue un problema de lectura ya sabemos cómo corregirlo que es ¿por qué puede ser eso? es una es una es una 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 un feature de ReadExcel entonces cuando no sabe bien cuál tipo de dato leer él va a asumir algo y él tiende a asumir lógico sobre numérico es un artefacto el hecho de que ocurre y más de una vez este en particular me ha pateado ocurre porque hay muchas NA al principio hay como no sé cuántos mil NA si en el primero pongo un número yo lo leo como un número todos ya sabemos que la forma de prevenir esto para los que vienen después perdón es esta stop if not class ventas es numéric y me dice error America is not true aquí te salvaste horas de tu vida o yo me hubiera salvado horas de mi vida si hubiera salido de esta ok voy un poquito poquito atrasado son las 10 y 20 casi lo que quiero hacer es mostrarles para así poder aprovechar la tarde ahora mostrarles cómo funciona esto dentro de R Markdown para que lo tengan en cuenta y después en la discusión si hay más preguntas lo hacemos para los que nunca han trabajado con R Markdown R Markdown es una forma de separar lo que es visualización ya sea un informe ya sea una presentación de lo que es código integrar los dos y es parte de todo un movimiento que tiene de los años 70 que es de programación literal que es programación literal es combinar la historia y la narrativa de lo que estamos haciendo y por qué con el código de cómo lo hacemos entonces en nuestro ejemplo si vamos a a los ejemplos ya pruebas de ejecución terminamos hay más ejemplos ahí si lo quieren ver después y vamos a pruebas Markdown este es un típico típico ejemplo de código Markdown entonces tiene un título este pedacito formalmente es llaman es una forma de escribir un título pero va a ser de autor tenemos chunks que realmente hay pedazos chunks pedazos de código que están entre backtick backtick R y backtick backtick para correrlo y títulos entonces mira los chunks los pedazos de código están marcados con un color un poco diferente cada vez y todo lo que no está dentro de un color no es código hay múltiples ventajas de hacer así más si trabajas en equipo la primera es que al trabajar puedes añadir notas como por ejemplo miremos categorías del NPS miremos si podemos usar Scope of Not para verificar bla 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 y ya tenemos el código para no tenerlo en comentarios porque comentarios al fin del tiempo nadie los lee y lo que suele pasar con comentarios es que los escribes con la mejor intención la primera vez pero como los borras de la mente al mirar tu código ya después de dos meses no tienen nada que ver con el código que está llevando entonces de esta forma lo lees mejor es más si yo si yo como se dice si lo si lo si lo presento hay una funcionalidad que se llama net que ojalá me esté corriendo no sé qué está haciendo ahí va markdown y me creó el ejemplo voy a donde estoy ejemplos HTML que un web browser me lo tiró en HTML pero me tiró solamente la primera parte datos 2 este es el dato 2 peligroso y dice one test fail one test fail puedo mirar cuál es y me dice mira puse stop if not class ventas nps numeric para y paró si hago esta porque para que R Markdown realmente pare tengo que instruirle que pare pero si lo quiero ver completo ya sé por dónde va el arreglo entonces el arreglo está en cargar los otros datos wow te emite a todo el documento pero te dice dónde están las pruebas que fallaron y si lo puede saber claro es lindísimo me parece a mí antes de opiniones espera entonces aquí a ver si ya ahí está entonces ahora por lo menos le puse los datos correctos y me va diciendo mira esta prueba pasó test pass ahora sí la segunda prueba todavía falló y puedo ir a mirar cuál fue o antes fail ah mira eso de unique lo arreglamos más adelante aquí falta el NA recuerdan entonces falló pero los demás pasaron entonces cuando lo entrego a mi compañero o a mí mismo a las 3 de la mañana y llego a las figuras que tenía que entregar para la presentación mañana yo sé porque todo está en azul de que de esto puedo confiar y poder irme a dormir para el compañero que está estudiando mi código sobre el markdown puede mirar ah entonces cómo hizo el test y puede verificar que aquí hay un assert que todos los vendedores tienen ID entonces puede verificar que los IDs que aparecen ahí abajo son correctos también puede irse a dormir eso es todo lo que aprendieron hasta ahora esta mañana si lo incluyen aquí lo único que tienen que hacer es lo siguiente me perdí en el código tienen que correr a cargar esta librería testRMD pero testRMD solamente funciona si lo inicializas entonces tienes que decir testRMD int te puedes inicializar también con memóticons pero te sale el pub cuando falla y te sale una carita feliz cuando no entonces no me pareció demasiado apto para este setting pero si quieren divertirse con el compañero está en la descripción entonces teniendo eso puedes hacer lo siguiente el primer chunk es código normal el segundo chunk es la prueba test is true con lo que indicas este chunk es una prueba y te lo va a traducir en el rojo o el azul si pasa al fallo y así está en cada uno mira categorías ventas el código y la prueba test is true y eso va a ser perdón solo el teatro rojo o azul que vimos ahorita en el HTML claro verifica prueba categoría stop if not unique ok miremos donde está creo que está aquí arriba es el que vemos aquí stop if not unique y cuando carga el HTML carga cerrada entonces simplemente ves que este código la prueba que está debajo falla hay un truco que les regalo porque si no les va a costar tiempo que es este cuando hay datos que causan bombas y porque de verdad ese no va a funcionar el R-Markdown y quiero que pare R-Markdown Netter no es capaz de hacer un stop completo no es como un script es un R-Markdown entonces va a decir que la prueba falló pero va a continuar con el resto del código para evitar que tengas que esperar las tres horas que espera Jeffrey o las 24 que nos ha tocado nosotros o los que sean con datos que no son correctos el truco es que puedes decirle a Netter que pare pero diciendo NetExit entonces lo que hago es que apalanco yo no sé si ese es español pero respaldo respaldo mi prueba que es simple stop if not como una acción que dice si eso pasa si class ventas no es numeric yo no sé qué me pasó al escribir esto ¿por qué hice esto tan feo? un lapsus mental ahí si si class de ventas nps no es numérico exit y ahí lo bonito es que me hace el html hasta aquí con la prueba que falló que fue el primero que les mostré horas de tu vida se ahorra Frank me gusta ¿qué significan los puntos a la parte de la de arriba de esa ouch no nada de ouch mira hay dos formas de cargar una función de un paquete en este caso lo que hice te voy a mostrar lo que pasa si no lo incluyo entonces si no pongo este net entonces up y vamos a poner los datos feos los datos que que no van a funcionar save y ahora hago el net y lo sigue hasta 10 está tratando de hacerlo entonces no no cogió el exit hasta aquí llega va a fallar pero lo que pasa es lo siguiente esta función si la corro de aquí cerca ¿dónde estás? si lo corro desde aquí no me va no me va a funcionar porque no la conoce no la conoce porque netter no está entre las bibliotecas que cargué entonces aquí ves también netter doble punto o pongo todo netter en el namespace en la memoria de R o solamente pongo en el namespace la función que me interesa entonces con doble punto doble punto lo que yo digo literalmente es aquí dice del paquete netter yo quiero la función netexit y nada más a veces me pasa cuando uso dplyr en los autoductos que por ejemplo mutate ¿perdón? levantar autofunciones de otro paquete interno exacto exacto mutate es uno hay un par que muchas veces se enmascan con funciones de otro paquete que tienen el mismo nombre para evitar eso lo que puedes hacer es llamarlo directamente del paquete si yo pongo dplyr mutate aquí me va a usar el mutate de dplyr y ningún otro y eso es lo que significan esos puntos y eso es lo que significan esos puntos te pasa esta es la receta para resolver hay veces que una solución es que descarguen o sea quitar como que usted quita el paquete dice que un plug de la librería y manda a llamar a otros aparte por eso no lo recomendaría siempre es conveniente no no pero esto lo que te acabo de mostrar siempre funciona porque lo que lo que haces ahí empiezas a hacer código que es muy difícil de leer porque entonces si yo estoy en la línea 126 y se me perdió más arriba donde hiciste esa vuelta yo asumo que están cargados los paquetes que cargaste arriba y ya ya se vuelve un poco complicado más porque al testear pocas veces trabajamos secuencialmente siempre estamos como trabajando en un pedacito del código y después vamos al otro y si ahí pierdo la secuencialidad de lo que has hecho va a ser diferente a lo que tú tú esperas entonces no para esos casos donde hay el más el más caro de funciones llamarlos así directamente con el doble punto es lo mejor ok entonces esa fue la brevísima introducción a testRMD que es como como hacer aún más bonito las ideas básicas de pruebas con el dentro de R-Marktown el ejemplo es más grande que está ahí pero dada la importancia que yo le doy a café sólo hay más preguntas pero primero quiero dar la oportunidad para más preguntas pero pasamos a la pausa pero hay más preguntas sobre esto yo sé que me hicimos muy rápido pero hay más preguntas entonces los espero a todos aquí en las 11 y vamos a construir paquetes muchas gracias gracias